¡Suscríbete al canal! Es que no pude hacer muchos videos esta semana Y estoy intentando que me cobran mis pagos Para comprarme la de base de batalla Y ahí hacemos un reto Ahora vamos a jugar Vamos a jugar La friega de equipos Yo voy en este nivel En este Y miren Y espero que les guste Vamos con el video Ya El video que vamos a hacer ahora Aquí Vamos a ver Si ganamos o perdemos En La friega de equipos Igual estoy intentando Subir o jugar todo el tiempo de escuadrones Para ver Si podemos ganar una Y ahí lo subo Nos vamos a caer en la ¿Dónde hay que Los desafíos? Mira en la acumulación Seguirá Yo voy a caer acá En parque Uff Si me van con el bien en alto Es que en mi internet Y aquí hay malos climas Llueve Ventisca Granizo Etcétera Etcétera Y hay una nueva cosa del canal Nuevas miniaturas Que tengo Y una nueva intro Que les Creo que les puede gustar mucho O no No me llevo esto La pistola sirve Bueno la pistola puede servir En cualquier momento La caña Bien Otra pistola Más balas Vamos por acá O escopeta Otra pistola Botiquín por si acaso Por la tormenta Más pistolas Por dios Otra escopeta Salta Salta Y Salta Igual les quiero traer vídeos De otras cosas Como Les quiero traer el vídeo De un juego De un juego Que me instalé De Que se llama Brawlhalla Y Otro juego más Porque veo que siempre Subo lo mismo Subo digamos Fortnite Paladín Y Ratchet Igual creo subir otras cosas Yo sé Hoy voy a subir Dos Tres vídeos ¿Qué será? Este De Fortnite Uno de Apex A ver si ganamos Y otro de Brojala Los de Brojala Son cortitos Los materiales Quiero ver si aquí hay tiburones o no Me lo llevo Puta Gol Gol Espérame Volví Espérame Listo que Estornude Yo lo tiro Moya Un poco Piccola Vamos Por acá No importa Qué bueno que estoy en la zona Salta Listo Y miran el baile El nuevo baile que me compré Es olor Le hice la vida imposible Puta Que rata What? What? Cúbrete Una persona más Headshot Voy a por ella Voy a por ella Puta cola Maldita rata What the fuck What? Por favor que muera Que muera por la zona mínimo Debe morir por la zona Estamos acá Muere por la zona Qué bueno Aquí estamos en arenas ardientes Aquí me dice Desafíos Debo tener arenas ardientes Doscientos de daño Entonces tendré que buscar un arma Por favor Por favor Quiero ver si está aquí No Mío Escopeta Uh Me la llevo Me la llevo Es buena pregunta ¿Dónde hay tiburones? Uh Oh Oh Su fusil Por fin No es mía Por eso Ya me lo he tomado Y Y vieron que no me carga Uh Uh Como falle Hola Hola panamideel No Oh What the fuck What? Me dan Y me dan Y me dan Me dan ¿Dónde hay tiburones? Neganme en los comentarios Si en refleja de equipos Hay tiburones O no Para Para completar la misión Y mis y 真的是 Asi Hay tiburones Más Y Más Tu ¿Dónde Voy A ver, estoy llamando a mi hermana What the? No, no hay lag, ¿qué tengo? Está literalmente a uno de vida, literalmente Muerto Vamos maritas mágicas, vamos Vamos a ganar esta partida Muerto Me voy a matar a uno de vida Se mata Oh, buena Lo cargó Lo cargó Ese compa ya está muerto No, Manuel Le han avisado Me estáis diciendo que aquí no vino nadie Uh, flancurador No Hago esto Y esto Ahora sí Fue un truco súper malo Pero Todo va a ser por un flancurador Lo podrá ser un Choto Muerto No, chot Toma Toma No, escucha En la mira No va a pasar a desbloquear A otro gusto Buena, buena El truco del fangurador Es quedarse acá Un tiempo hasta que Había una pesa Lo mejor que he hecho en mi vida No Hacían Un guano Espera, ¿sabes qué señor? Otro No No No, ya, ya no Buena Ardó No Este sí que está haciendo una partida divertida No Los mats No Se me acabaron Hay una gran probabilidad que pueda desbloquear Picando así No Me voy a romper Amigo Ahora falta acá Amigo Acá Y acá Así Edito Edito A ver si a dónde le doy No 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 Me siento No 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 Ganamos Otra victoria Por fin ganamos Por fin ganamos No No Chicos Por fin ganamos Una partida Por fin ganamos Si no dan like Y déjan Deben dar like Y suscribirse Si no a este monstruo Le va a aparecer mañana en la noche Finalmente Subí de nivel Wow Tarjetas perfuradas Pido escopeta Hija Montenar el suelo Lugares de pesca usado Experto Me falta pistola Y otra cosa Perfora tarjetas Perforas Miren Salió un nuevo item Luciarnadas Aquí dice Usa para iluminar la noche Cuando caiga el sol Espero que les haya gustado Suscríbanse Dejen el like Y compartan el vídeo Nos vemos En el campo de batalla En otro vídeo Mi dragona y dragoncitas Adiós Un saludo Un saludo